¿Qué pasa, manes? Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un pequeño blog informativo sobre el canal Va a haber bastantes novedades, quería comentaros unas cuantes cosines Pero bueno, sobre todo la principal y la que más me interesa comentaros Es un pequeño cambio que va a haber Ya sabéis que yo por la mañana en el Instagram se me va la pinza cosa fina Y suelo hacer algún vídeo, pues, por las mañanas de la que voy a currar a las 5 y pico de la mañana Ahí con todos los Walking Dead por la puta calle, con la carretera sin asfaltar Que voy yo con el coche, me cago en Dios, sobre regodones Y bueno, pues, la verdad que muchas veces esos vídeos cuando me pongo celos, tíos No puedo ni comentar una puta mierda Porque el Instagram, no sé si son 15, 20 o 30 segundos lo que te deja grabar Pero oye, una puta mierda Entonces imaginaros que un miércoles voy a ir a las 5 y pico de la mañana para el coche Y el martes hubo un partidazo de la Champions de la puta que me parió Y quiero deciros, joder, pues vaya partidazo a ir de noche, chavales Vaya como jugó Clavijo y vaya como se la sacó a Mauri Y la verdad que no sé qué, pues no puedo, no puedo Porque en la duración de los vídeos llevo una puta mierda, en serio Mola el tema de que te sube ahí, te queda ahí en Instagram y tal Pero creo que voy a hacer un cambio de formato, ¿no? Entonces lo que haré será, pues en vez de subir un vídeo, pues yo qué sé De 15 o 20 segundos de esa polla de Instagram A lo mejor lo grabo de un minuto y medio o de dos Y lo voy a subir a YouTube, ¿de acuerdo? Con lo cual el cambio va a ser la traslación del vídeo de Instagram de por la mañana a YouTube Ya que tengo un móvil que me cago en la puta Puedo subir vídeos a YouTube y tal Y que tengo Wi-Fi en el curro Que realmente si no, no me dejaría subirlos Porque tuve mirando y dice Necesito conectar a Wi-Fi para poder subir Pues entonces lo haré así ¿Qué pasa? Que lo único que os tenéis que acostumbrar es En vez de ir al Instagram por la mañana Es ir al Twitter y pillar ahí el vídeo Que lo podéis ver directamente desde el Twitter O ir directamente al canal A lo mejor algún día que no tengo nada que así comentaros importante Solo quiero pues hacer ahí un poquitín el su normal Pues entonces lo subirá al Instagram en plan Me cago en Dios, estoy hasta la polla Madrugón de mis cojones, adelante y adelante O cualquier cosa de estos que digo yo Así sí, con el retraso mental que me afecta a mí A esas horas de la mañana Que la verdad que lleva bastante importante Así que el punto de destacar, Jessy El vídeo de por la mañana del Instagram Se va a trasladar a YouTube Tengo el móvil aquí, el iPhone Que además pues mire y tengo el iMovie este Que puedo pues incluso poner música Y efectos anales y tal Pero bueno, yo ya sabéis que cuando llego a currar Pues son a lo mejor las 6 menos 20 Desde las 6 menos 20 hasta las 6 que empiezo a currar Pues estoy por allí como alma que lleva el diablo Pues a lo mejor ya tiradísimo ahí en plan Cago en Dios, que puta mierda esto O lo que sea Entonces bueno, pues pongo un poco con el móvil Y subo su vídeo y así pues ya empezó el día Pues un poquitín más haciendo funcionar la almendra Así que eso, recordad El vídeo del Instagram pasará a ser vídeo de YouTube por la mañana Espero que deis el mismo apoyo que idáis Porque sé que os mola mucho tío Sé que la peña calienta ese guay Me lo decís por Twitter, me lo dejáis ahí con me gustas Me lo dejáis con los comentarios Así que lo mismo espero pues en YouTube Y dicho esto, nos pasamos un poco al tema de YouTube Al tema de los me gusta en YouTube Tíos, me cago en la puta Necesito más me gusta Colgaos Metáis siempre ahí apoyando con visualizaciones y tal Pero es que los me gusta Es que os cuesta dar ahí el de up arriba Que llega gratis Me cago en la puta chavales Ya sabéis A ver si podemos empezar a llegar a una media de 100 150 me gusta en cada vídeo Porque joder, reproducciones Siempre solemos pasar de 500 600, 700 800 Hay vídeos con 1000 y pico Hay vídeos con 2000 y pico Hay vídeos con 100 y pico 1000 y pico Y su puta madre Pero necesito más likes tíos Es que Realmente los likes A vosotros No os cuesta nada Al algoritmo de YouTube Pues interpreto que a lo mejor Puede valer para que salgan un poco mejor los vídeos Para que sean un poco más virales Para que los ponga un poco más en la pizza O movites así De los anuncios Y mierda de esa Pero joder Es que realmente Mola saber que a la peña y mola Y es que A lo mejor dejáisme 30 comentarios Diciendo que está muy guay Pero hay 35 me gusta Entonces Cago en la puta Hay que dar un poco más de caña Mirad ya está restallando aquí ya por la mañana Ya está restallando aquí por la mañana El tema Tema un poco Hacemos este pequeño inciso aquí Matinal Así que eso chicos A ver si podéis dar más me gusta También quiero que me comentéis aquí abajo Pues oye Pues no te doy me gusta Porque Quiero que subas más vídeos O tal Yo subo Ya sabéis que subo los vídeos que puedo Y los vídeos que Que buenamente tengo En el tiempo que tengo Que joder Dentro de lo que cabe Yo creo que hay bastante variedad Que hay bastante alternativa de vídeos Y volvemos pues un poquitín a hablar de los vídeos Modo manager Ya sabéis que Subimos ahí un poquitín con el modo manager Ahora en plan formato vídeo No en plan formato directo Ya sé que Es que El tema mercado Y toda la movida Y una putada Porque joder Se pierde mucho tiempo Y no quería hacer un directo Porque aparte Si no hay una chapa para vosotros Y una chapa para mí Entonces bueno Más o menos Lo llevamos capeado Hoy subo un vídeo de modo manager En formato vídeo Y a partir de ahí Volverá a ser directos Porque ya empezamos la temporada Ya tenemos toda la pesca preparada ¿No? Dicho esto Vamos a empezar futapelo Quiero empezar futapelo Pero no sé cuándo lo empezaré todavía Y también quería Pues probar El clasificatorio del FIU De la FIFA Interactive World Cup En directo con vosotros Ya es un modo de juego Y una puta mierda Pero la verdad que Molaría por lo menos Echar unas risas intentándolo Y pues a ver qué pasa ¿No? Así que No sé Si no Se me escapa nada Creo que era lo que os quería comentar Lo del Instagram Lo de los likes Tío A ver si me podéis apoyar Un poco más con likes O yo que sé Mencionándome por Twitter O lo que queráis Mandando un vídeo A vuestros colegas Lo que sea tío Quedamos muy cerca De los 5.000 Y la verdad que sería La polla llegar a los 5.000 Antes de que acabara el año No sé Me haría bastante ilusión Ya sé que Soy como un nenu Que hizas un caramelo Y vuelves feliz Pues yo lo mismo Solo que con esta perilla Que llevo De unicornio De ciervo Su puta madre De unicornio Y de ciervo Es que cuando digo yo Que soy su normal Esto pasa porque Los domingos Como no madrugo El cerebro no arranca Así que nada chicos También eso Recordad Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Si dejáis vuestro like En este vídeo Pues empezaremos de puta madre Y abajo en comentarios Pues lo que queráis Oye Lopi Pues molaría que hicieras Una serie de No sé De Virtual Pro Molaría yo que sé Que no hagas esta serie Porque no me mola Que hicieses esta otra Que me opináis Sobre los de los vídeos De Instagram Porque la verdad Que me mola Bastanta celos Y en realidad yo Por la mañana Cuando los hago Y una manera también De Pues no sé De despertar No sé como explicar O no Y una manera Que joder Puedes montar en el coche Ir conduciendo de aquí En plan Joder A currar ya Por la mañana Su puta madre O haces el vídeo Es y ya pues no sé Como que te suma un poco La adrenalina Un poquitín El espíritu Luego también Yo suelo mandar un audio A estos hijos de puta Del whatsapp A Zpollo A Rubito Esta peña Que ahí estallándolos Ya por la mañana Que mola Mola da ellos Un poquitín de caña Pero bueno Eso Básicamente no me quiero enrollar Mucho más Que esto Para tallar un vlog Así que nada chicos Ya también Recordaros que vais a ver Ahora la outro Del canal Que me la tuve currando Ahí cosa fina Y editándola Ahí su puta madre Yo con lo malísimo Que soy editando Pues tardé casi tres horas O dos horas y pico En hacerla Con lo cual Espero que por lo menos La veáis Así que nada chicos Lo dicho Dejar vuestro like Suscribiros Si queréis más Comentarios abajo Por favor De todo lo que os salga Del rabo Y nada Nos vemos en próximos vídeos Chao Bueno De hecho Vémonos en nada Y de tarde Directo Clon No Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo Retando el campo Contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Si Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda Si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad Y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado